Hola mis queridos amigos, buenos días, buenos días. Por aquí ya nos encontramos preparando nuestros deliciosos omeletes. Prendemos nuestras luces. Luces, cámaras y acción. Bueno mis amigos, my friends, good morning. I'm making some delicious omelets for my family again. I love omelets for my family. Y I'm not eating omelets today. Because I will be eating one tamal. And it's a big tamal, look. Amiga, ya se comió los tamales, yo me voy a comer el último hoy. Ay, que delicia, mira. Ahora lo pongo a calentar y me siento. Y le agrego una salsa picante. I will be eating this tamal. But I'm not eating omeletes. Ok my friends, over here. I have the sweet peppers, a little bit, ya ni sazóni or salt. Aquí tengo los ajíces dulces, un poquito de sal o sazonador. Ya ni sazóni. Maifones rindos. También tengo la carne de cerdo molida ya frita. Y cebolla y cebolla. Ya regreso. Thank you for coming through the river. This is Spanish speaking. How can I help you? And what kind, what kind is your labrador? Oh, ok. Ok. Just let us know when you get here, ok? Thank you so much. You have a wonderful day and nice treat. Thank you, bye bye. Bueno mis amigos, I did business already. And now, over here, I have the bacon already fried. Tengo el tocino ya frito. Ya le saqué toda la grasa. Lo deshidraté. I have the bacon already fried. Ok, and I add in everything over here. You see. This is so beautiful. Mmm. You can come to my kitchen if you want. If you are around. This is done. Ok. Over here. I hear my beautiful. Thank you, daughter. Thank you, son in love. Thank you, Dester. I love it. I love this. It's beautiful. Kisses for you guys. For everybody. Vamos a probar como nos quedó. Mmm. Can you believe they cook this and I don't eat? You can see me cooking a laza tent. But sometimes I don't eat what I cook. I cook something different for me. Mmm. Over here we have our eggs. Three eggs for everybody. Or four. Depends how much money you have to buy your food. Food is so expensive right now. Over here I have the oil from the bacon. And look what I do. Mmm. Look. I will be frying one omelette at a time. I will be making the one from my son. And this is what I do again. Look. Neris Olave Samora is calling me right now. I call you in a moment, amiga. Okay. I'm making one video right now. I will be calling you back. Yo la regreso. Le regreso la llamar en un momento. Okay, my friends. You can see the oil go back over there. And it's just to. You save a laza oil with this. Con esto salva mucho aceite. Apenas le untas un poquito. Le echan un poquito. Luego lo escurre. This is what I use. Green pan. Vamos a hacer el omelete de mi hijo. Let's go make the omelette. Because what I like it. My son. Okay, amigos. I get the eggs here and I put like a little Gianni Sassoni or you can put a little sal. Puedes ponerle un poquito de Gianni Sassoni. Sazonador con sal o un poquito de sal. Okay, este es el omelete para mi. Later voy a hacer el de mi esposo. Okay. Y se lo pueden comer con abocado o como ustedes quieran. Por aquí tengo todavía. Creo que tengo un aguacate y se lo voy a dar a uno de mis hijos. Se lo voy a dar al que esté por aquí ahora porque el abocado si lo partes y dejas medio se pone un poco negro. Okay. If you cut the abocado, I will be giving this to one of my kids who is around right now. My other son is not around ready for breakfast. Because if you cut the avocado and you leave the avocado there, it will be turning black, dark or brown. Okay. Mmm. Saludos, 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 amistades, amigas, amigas, saludos, saludos. Amigos, vayan a ver esos videos, denle me gusta, suscríbanse a mi canal. Encuéntrenme como, búsquenme como España Coles. España Coles. Let's go, friends. Go and subscribe to my channel. And watch the videos and learn how to cook. This beautiful, delicious food. Delicious. From the queen of the bilingual kitchen. Aprendan a cocinar con la reina de la cocina latina. Con sabor. If you want, you can put some pepper over here or jalapenos or whatever you want to do, okay? Vayan a puling pepper here. Making this omelette for my son. For my youngest son. It's time to do this omelette this way. Oh. Okay. 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 All right. Yo pensé que lo había partido un poquito. Sometimes can be a little bit break or broken. It's okay. No problem. They will be eating anyway. Wow. Mmm. Omelette number one. Almost done. Uh. Ya viene mi esposo por ahí. Pero ahora le preparo el omelette de él. Primero le estoy preparando el de mi hija. Ja, ja, ja. Bueno. Dice mi esposo, quizás, ay. And she spoiled her skin more than me. Maybe. Mira desde that. We spoiled her skin. Hola. Mis amigos, así es como nos debe quedar nuestro omelette. Y ahora le vamos a agregar sus respectivos ingredientes. This is how the omelettes were supposed to look. And we will be adding the ingredients right now. Okay. You can see. This kid won't be hungry for a long time. Okay, my friends. Ahora vamos a preparar el second omelette. Uh. Olvidaba algo, mis amigos. El cheese, el queso. Uf. Mmm. El queso no puede faltar en el omelette. Uf. I was for giving something. You get to add the cheese, too. Like this. Uh. Me le cayó como mucho. No, it's fine. This is Mexican. Cheese. Mexican style for cheese blend. Saludos para todos mis amigos los mexicanos. Que preparan estos quesos tan ricos como preparamos nosotros los latinos y los norteamericanos también. Nosotros los colombianos y los norteamericanos. Nosotros somos todos Americans. We are Americans. We are from South America, Central America, and other people, and some people are from North America. All of us are Americans. All of us are Americans. American style for cheese blend. I don't know. I want to enjoy this month. I don't know. I'm going to enjoy this month. aguas mailas a bocado ahí donde amor a bocado le agregamos un poquitico de sal así poquita y el omelete ya queda listo aquí, lo servimos así, vamos a colocarlo así, pude haberlo sacado de otra forma pero vamos para el seque en omelete, por maizázquelo. No le dé mucha grasa a su familia, yo frito todo y le saco toda la grasa amigos, que no esté muy caliente esto, don't give too much grasa to your family or to your body either, see, I put this back. Como que no me escuchó mi hijo que ya está el desayuno, entonces lo voy a llevar. Quina, ya está el omelete papi, como no me escuchó me lo voy a llevar pero primero voy a dejar este preparado. Mi esposo no lo voy a hacer tan grande, que me dice, oh, vamos a hacérselo apenas así. Y esto es para mí, este es para mi otro hijo, se lo preparo cuando él esté listo para desayunar. Mis amigos nos vemos en el próximo video, disfruten, pásenselas chévere, miren como nos quedan nuestros omeletes, deliciosos, a quién no les gusta un desayuno como estos.